Cansado de injusticias en mi mente Cansado de fingir que nadie muere Venienta Mis uniración De perder mi estrella Así que bien me siento Solo también te convierte Las piedras del centro Solo un caminante de la madera Solo me siento mejor Mejor voy derecho a dormir Soñar que es un nuevo día No quiero beber de tu policía Se pide la vida fría Solo un caminante de la madera Se pide las piedras del centro Solo un caminante de la madera